Y la situación de Broso, Víctor Trujillo, donde juega la simulación, donde ahora me llamó la atención Víctor, que entrevistó a Samuel García, y en un minuto la agarró contra él, como para decir, de todas las cajeteadas que ha hecho, le empezó a increpar y a decir, burlándose de él, pero es parte del show de Broso, donde simula que a todo les pega, pero después le da la sobadita y les da el abrazo, y lo sube a un peldaño. Es la cuestión de llevar una entrevista psicológicamente para el que en un momento lo denuestre en ese instante, después lo eleva y lo sube a un pedestal y lo deja en ese rumbo. Muy diferente cuando va alguien contrario a él, Víctor, que como Andrés Manuel López Obrador, donde lo pone de a pechito Andrés, según él, y lo empieza a golpetear, a golpetear, a golpetear, y ahí lo deja. A Samuel García lo tienen un pedestal, le ponen un sillón, luego le da dos, tres golpecitos, luego lo limpia, le quita el polvito, y lo sube, y cuando termina la entrevista lo deja hacia arriba. Esas son las formas de entrevistar a alguien donde simulan decir, miren si le pegué, miren si le dije sí, pero terminaste alabándolo, rindiéndole pleitesía a él, porque son entrevistas pagadas, Víctor. Por supuesto, Carlos, no se nos olvide de dónde viene, viene de Televisa, viene de TV Azteca, donde las malas mañas, quieras o no, Carlos, se pegan. Bueno, creo que durante mucho tiempo nos engañaron, haciéndonos creer que eran los opositores a los gobiernos, aún diciéndole a Enrique Peña Nieto, como le decía, este... Henry Monster. Henry Monster. Pero estaba sobreentendido, pues, que él iba a estar tratando de ser la oposición del gobierno. Nos dimos cuenta después de que no es más que una simulación, después nos damos cuenta de que son parte integral de los neoliberales, de los conservadores, de los ultraderechas, que buscan arrebatarle el poder a Andrés Manuel, quien está buscando también poder llevar a México a un mejor nivel, más crecimiento, más desarrollo, más distribución de la riqueza, y no lo quieren dejar llegar. Pues, según, muchas gracias a César Cifuentes, que también hace su aparición con un superchat, dice, esto es para Conexión Online, el otro fue para Don Víctor, reitero, saludos desde Houston. Ah, uno es para ti y el otro es para Miguelito, Víctor, quedó claro, mis César Cifuentes, muchas gracias por tu aclaración. Víctor, pues, esa simulación la cual me estás hablando, pues, ahí tenemos a Claudio X. González, que simulaba tener esa organización para checar los movimientos del gobierno, llamado mexicanos contra la corrupción y la impunidad, con lo cual, cual supuestamente andaba en contra de Peña Nieto, y Peña Nieto le tenía un área de investigación muy grande, que lo sacaron a relucir en la mañanera, que era pura simulación para decirnos a los mexicanos y para agarrar a todos esos microempresarios rejegos que señalaban las corruptelas, decirles, vénganse aquí a mexicanos por la corrupción, para que vean que aquí revisamos al poder. Era una simulación tal, una simulación a tal grado, que a este hombre le acaban, no a él, no a él como tal, sino la organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad, colocando, son pocos millones para la riqueza que tiene él, pero no debería ni de colocar un peso, Víctor, porque es una organización sin fines de lucro, esto es, sin ningún beneficio para obtener ganancias, sino todo lo contraído para poder operar, se tiene que de vengar, Víctor, tiene que salir, no debe de haber ningún recurso de ganancia, pues más de seis millones de pesos fueron colocados allá en el extranjero, en Suiza, por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Vuelvo a repetir, no son los millones, porque para este sinvergüenza es nada, sino el hecho de que ya se ha dicho constantemente, Víctor, que esa organización la usan para lavar dinero, para evadir impuestos. ¿Por qué evadir impuestos? Porque si a usted le tocan pagar, vamos a suponer, 10 mil pesos de impuestos, si usted va y se los da a Claudio X. González, usted ya los justifica en Hacienda, ya no se los da al gobierno, diciendo, ayude a esa organización que ayuda a los mexicanos. Y entonces, ese dinero, Claudio X. González lo agarra, que son millonadas las que agarra, a través de empresarios. Y organizaciones de Estados Unidos, Carlos. La cual tiene, y organizaciones de Estados Unidos, de todo el mundo y de México, la cual ese dinero, este señor, termina simulando que se lo gasta, y no lo termina ejerciendo, donde tienen empresas fantasmas, donde ya la Unidad de Inteligencia Financiera lo están checando, y de esa manera, ese dinero, vamos a suponer que les lleguen 100 millones de pesos en regaleas en un año. De esos 100 millones, dicen que el 40 o 30% es lo único que ejercen. Lo demás simulan tener empresas de servicio que les dan, bueno, esto es cierto, vuelvo a repetir, servicio. Cosa que no se puede comprobar muchas veces, Víctor. Y ese dinero va a los bolsillos de ellos, y de los mismos que supuestamente dan y le dicen, ahí te van 10 millones, de los cuales me vas a regresar 5, y tú te quedas con 5. En vez de dárselos al gobierno, te los doy a ti. O sea, usan diferentes maneras para robar. Y estos señores empiezan a sacar milloncitos hacia Suiza, Víctor. Es una triangulación muy, muy bien orquestada, Carlos, porque, vamos, triangulaban con secretarías de Estado, con empresas, con universidades, triangulaban de tal manera que se fuera perdiendo el rastro del dinero que iba saliendo. Por otra parte, no se nos olvide que este señor, con Enrique Peña Nieto, tenía 7 organismos no gubernamentales. Cada uno de esos organismos no gubernamentales recibía, por lo menos, 3 millones de pesos al año. En uno de ellos, él asesoraba a la Secretaría de Educación Pública, o al presidente de la República, en términos de educación. Ese es el organismo no gubernamental con el cual se manejaba más Claudio X. González, porque era donde más le llegaba recurso, donde más le llegaba dinero. Él determinaba qué se debía hacer con la educación media superior, qué se debía hacer con la educación superior o profesional, cuando nos damos cuenta de que es un verdadero ignorante que no tenía nada que regalar al pueblo de México en términos de educación, Carlos. Lo único que hemos podido ver en él no es inteligencia, no es que sea un superdotado, no. Es su superambición. Es lo único que nos ha dejado entrever. Sí, es claro lo que dice aquí la revista Contralínea, la cual hizo esa investigación, donde nos dice, Víctor, que los órganos financieros de inteligencia del Estado abrieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto un expediente clasificado como Golden. Ahí viene la numeración y una clasificación de 1.05, en donde da cuenta de la situación financiera y de las asociaciones civiles, asociaciones civiles, empresas, sociedades en las que participa el hijo de Claudio X. González Laporte, dueño de Kimberly Clark de México, que es Claudio González, al cual X. González, al cual le mostramos hace rato ahí en la pantalla. Pues de esa manera, Víctor, el tamaño de estos señores, donde lo que le descubrieron es pecata minuta para todo el dinero que estos pillos han usado, esas organizaciones, porque tiene bastantitas el señor. La otra es el de la educación, con el cual la quería privatizar, ya iban enfilados hacia allá, Víctor, donde este señor se presentaba a veces en escuelas públicas, que ni las conoce. Yo creo que para él huelen mal este tipo, pero las quería usar para él apropiarse de ellas en un futuro, Víctor. Y él ejercer la educación en México, conforme a ellos lo decían ya, me imagino a todos los niños de México, diciendo, viva Cristo Rey, porque son las intenciones de estos sinvergüenzas, que vayamos a misa, donde Benito Juárez, no por denostar a la iglesia como tal, Víctor. Hay gente que lleva las cosas bien, pero debemos de diferenciar para poder, ahora sí, respetar las creencias de cada quien. En las escuelas van niños, los cuales ejercen una religión diferente a los otros, y ahí se debe de respetar la pluralidad. No se puede dar ese tipo de doctrinas, en las cuales los de Frena constantemente incurren en ellos. Son fanatismos. Pero, además, Carlos, si me permites rápidamente, además, tenemos que darnos cuenta, Carlos, que la política y la religión tampoco deben ir necesariamente juntas. Precisamente, Benito Juárez buscaba que la iglesia, es decir, el pan pan y al vino vino, porque, en realidad, había que separar a la iglesia, fíjate bien, los poderes de la iglesia con los poderes políticos. Y los poderes, bueno, esto ya viene después, pero los poderes, digamos, comerciales o con respecto a la política, que es lo que más nos hizo daño durante los últimos 30 o 40 años, Carlos. Es decir, los negocios de la política había que divorciarlos, ya había que separarlos. Dice César Cifuentes, donde manda también una aportación, un chayote, como dice él, que se oiga bien y que se oiga lejos el chayote que da el pueblo es más abundante que el que da el gobierno, porque lo que da el pueblo lo da de corazón y lo que da el gobierno es chayote vendido. Muchas gracias César Cifuentes, de repente la raza te saca su rollo poético y en el cual también describen una manera del acontecer mexicano. César Cifuentes, gracias por tu aporte y por tus palabras. Siempre las cosas de corazón tienden a ser más valorada que cuando se devenga sin ninguna razón, como lo nombras tú ahí en ese instante. Pasando a otra información, Vittorio, chécate bien este dato, mientras hoy el presidente de la república junto con la líder de ahí, la dirigente de la Profeco, estuvieron señalando que el, se me olvida el nombre, el nombre que se usa en la contaduría de quitar, bajar un impuesto, los gasolineros no lo están quitando en este momento para que la gasolina baje, sino se están agarrando de él para obtener más ganancias. ¿Por qué? Te refieres al subsidio que da el gobierno federal. Así es, bajo un impuesto al cual cobraba, el gobierno lo minimizó bastante para que la gasolina no subiera tanto, pero los sinvergüenzios gasolineros aprovecharon que ese descuento fiscal, descuento fiscal, creo que se llama, lo aprovecharon para también metérselo al cliente y en esa manera ganar más litro por litro, bueno, los que dan litro. Un impuesto por productos y servicios, Carlos. Bueno, mientras el petróleo está caro ahorita en el mundo, Víctor, es por eso que el aumento de las gasolineras, el precio y el gobierno trata de que no suban tanto haciendo ese descuento fiscal, pero los gasolineros están abusando ahorita, pues mínimo México podría obtener trescientos mil millones de pesos de ingresos extras a lo que tenían estipulados este año si el petróleo sigue en ese precio, o sea, mexicanos, en pocas palabras, hay que ir sobre los gasolineros bandidos, eso que ni qué, pero si estamos pagando un poquito más de gasolina, no se le olvide que es como cooperar para el gobierno, porque por el otro lado van a entrar más de trescientos mil millones de pesos, los cuales pueden repercutir en más obras, más ayudas sociales como el presidente ya lo dijo, ya se comprometió, que ya no va a ser de sesenta y siete y más a los adultos mayores, sino sesenta y cinco y más como ya se ejerce en los lugares, en las comunidades indígenas de México, podrá, ya va a ser así y que les va a duplicar, les va a duplicar lo que les llega ahorita en determinado tiempo, años, para que nuestros adultos mayores puedan tener mejores ingresos y puedan vivir mínimo con una voz de aliento que es una ayuda social que se les da, que bien merecido, porque después de más de treinta años de ejercer algún trabajo, creo que es momento que las facultades empiezan a faltar, Víctor, de alguna manera, ya no somos iguales que de jóvenes y ya no podemos desempeñar muchos de los trabajos, por lo cual ya se requiere eso, porque gracias al sistema neoliberal, y digo gracias a manera de sarcasmo, pues proliferaron los negocios fuera de la línea legal, Víctor, o sea, el mercado informal en lo cual no hay jubilación, Víctor, ¿cuánto de nuestros adultos mayores en casa no pudieron obtener esa jubilación porque siempre trabajaron en la informalidad por consecuencia del sistema en que vivíamos? Ese dinero puede servir para todo eso, para crear infraestructura, para que lleguen nuevas empresas y usted tenga mejores trabajos y mejores remuneración. Mínimo, si por un lado aprieta, Víctor, por el otro lado llegan las dádivas, Víctor. Sí, creo que todo esto va a contribuir, Carlos, a que nosotros los mexicanos estemos atentos a que los gasolineros que están siendo de alguna manera inmorales o ilegales a la hora de estar vendiendo el producto de la gasolina, estemos atentos para que estemos nosotros mismos acudiendo a Profeco para levantar denuncias en contra de los gasolineros que son abusones. A pesar de que efectivamente el gobierno federal está subsidiando la gasolina, es a través del subsidio de la gasolina que Andrés Manuel pretende mantener el precio bajo. Pero los empresarios gasolineros, dada su ambición desmedida, buscan la manera de salir ganando en todo esto. Es así como nosotros como pueblo podemos apoyar a Andrés Manuel a la Cuarta Transformación, a Pemex y bueno, pues tener un poco de paciencia porque son situaciones que se dan desde el punto de vista económico financiero a nivel mundial, no nada más en México, a nivel mundial y aunque haga todo el esfuerzo Andrés Manuel por mantener esos precios dado el compromiso que hizo el pueblo de no incrementar la gasolina o la energía eléctrica, pues hay quienes, coyotes, lobos, como quieran llamarles, quieren salirse con la suya. Esos 300 mil pesos, 300 mil millones de pesos, yo estoy completamente seguro de que vendrían a satisfacer muchas de las necesidades que viene cargando el pueblo de México desde hace muchísimo tiempo, Carlos, amigos. No hay que olvidar, Víctor, que los grandes emporios gasolineros de México están en poder de muchos de estos empresarios no liberales, los cuales están en contra del presidente de la república, Víctor, los cuales a través de aumentar las gasolinas más de lo que es, Víctor, quieren dañar a la cuarta transformación para que señalen y le digan al presidente, usted prometió bajar las gasolinas y no aumentar las demás y ellos están dispuestos, fíjate nada más al grado que llegan, están dispuestos a sacrificar sus ingresos porque tú pasas por las expendedoras de ellos donde la aumentan de una manera increíble, están vacías, que los mismos despachadores de las bombas me lo han dicho a veces que tengo que llegar por X o Y a esos lugares, Víctor, me lo han dicho que en el día ya no sacan ni el 10% de propinas de las cuales acaban porque todos se van, prefieren ir a dos kilómetros a un kilómetro retirados a ir a cargar gasolina donde si hay un expendedor que está respetando los precios y por un peso de diferencia 40 centavos 50, 70 están las grandes filas en ciertas gasolinerías, Víctor, pero ellos están dispuestos a manera de conglomerados y uno de estos conglomerados son los que están sumamente molestos con el presidente de la república y están queriendo dañar ahora sí al presidente Víctor, como te lo voy a mostrar aquí de estos sinvergüenzas los cuales están y siguen dañando porque el presidente lo estuvo diciendo esta mañana estos señores tienen muchas expendedoras de gasolina también Oxo Gas Oxo Gas no sé si en su región pero acá en lo que se refiere al norte está lleno de estas gasolinerías de estos señores y son los que tienen el precio muy alto Víctor gasolineras vacías junto con otros conglomerados como Petroceven que es otro que tiene demasiadas bombas acá en el norte no sé si en el centro y en el sur también hay Oxo Gas pero estos señores están dispuestos a que la gente se desilusione Víctor con la cuarta transformación mientras son las elecciones yo no sé qué medidas van a tomar en la Profeco si van a tener que poner un precio máximo y un precio mínimo Víctor y que de ahí fluctúa el precio porque se están valiendo de estos mientras no pagaban la luz los sinvergüenzas digo pagaban tantito en vez de pagar relacionado con una tienda de la esquina de su casa de ahí del barrio de la colonia Víctor en relación de los kilowatt que se gasta y paga la tienda de su colonia ellos deberían de pagar cuarenta mil pesos y pagan nada más catorce mil subsidiados a más no poder estos sinvergüenzas Víctor si están aprovechando todas las oportunidades que la cuarta transformación y la situación económica y financiera del país les permite Carlos naturalmente no es un gasolinero solo son emporios tú lo dijiste son empresas y capitales mucho muy fuertes muchos de ellos que vienen de fuera recordemos que ya tenemos aquí adentro a Shell recordemos que ya mucha de la gasolina que se vende acá en el norte de México viene de Estados Unidos que sale más barata comprarla ya se trae acá y eso ha permitido a algunas gasolineras mantener los precios bajos pero nomás ven que sube un poquito el petróleo e inmediatamente se dan a la tarea de buscar el beneficio el agandalle completo Carlos por eso tenemos que sumarnos todos para que al menos no nos roben en términos cuantitativos es decir de lo que compramos de la propia gasolina para que intervenga el gobierno federal pues aquí te voy a poner en la pantalla Víctor a Oxxo Gas donde de manera hipócrita ponen este tipo de eslogan me llamó mucho la atención mientras hablaban me fui a la red a ver cómo se presentaban estos señores Víctor y te voy a a poner aquí estoy aquí batallando un poco mira ahí lo tienes tienen ahí este su eslogan donde dicen Oxxo Gas da honestidad rapidez atención y calidad en el servicio pues la primera no la cumplen para nada quizás la segunda que sean muy rápidos quizás la atención si sea buena la calidad del servicio pero la principal que es un valor un valor que se tiene que practicar constantemente que es la honestidad no están siendo honestos con los mexicanos como muchas de las empresas gasolineras de las regiones de cada una de las regiones de México donde ese estímulo fiscal estímulo y venga tenemos que acordarlo estímulo fiscal que el gobierno dio no le están ejerciendo sino se lo están echando a la bolsa Víctor se lo están echando a la bolsa a quien están robando a usted y a mí porque ese estímulo debería de llegar a su bolsillo donde si la gasolina está ahorita 21 pesos en algún lugar ese estímulo de 50 70 centavos debería de llegar a su bolsillo y debería estar en 20 30 o 20 pesos creo que es de un peso por ahí anda pero no estos señores deciden echárselo a la bolsa subir todavía más la gas y decir el presidente no está cumpliendo de ese tamaño Víctor hablaríamos de cantidades estratosféricas Carlos la marrullería esa que hicieron tanto Walmart como Bimbo como mismo FEMSA a través de los OXXO era aparentar una sociedad con Ibedrola para que Ibedrola les mandara y fíjate bien Ibedrola no tiene una red eléctrica propia en México mandara a través de las redes de Comisión Federal de Electricidad su energía aparentemente barata porque eso tampoco ha venido a ser cierto Carlos si no tienes infraestructura más que una pequeña generadora tu energía quieras o no va a ser cara Carlos va a ser cara entonces este esta simulación que hicieron de sociedad con con Ibedrola les dejó grandes beneficios solo que ahora con el rescate que se está haciendo de Comisión Federal de Electricidad pues van a tener que poner los pies sobre la tierra y van a tener que pagar lo que objetivamente consumen Carlos y no les gusta pues de ese tamaño la hipocresía y de ese tamaño mentirle a los mexicanos a cada uno de nosotros afortunadamente ya no somos los mexicanos de y y y y y y y y y